¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren bien, teniendo un excelente día. Estábamos haciendo sufinación a un Ibiza 1.6, primera generación. Vamos a lavarle en este video el cuerpo de aceleración. Y por qué no se los dejé en otro video para que lo puedan distinguir o lo puedan buscar más rápidamente. Fácil y sencillo, vamos a quitar la tapa, esta simplemente sale a presión, la levantamos y ya está afuera. Vamos a quitar esta abrazadera, vamos a quitar esta abrazadera y vamos a quitar esta abrazadera. Para poder quitar la mano, esta la podemos quitar, de hecho si no quitamos esta abrazadera no hay ningún problema, podemos zafar este, nada más lo giramos y sale. Entonces vamos a quitar las abrazaderas, quitamos esa y quitamos el gusano, ¿vale? Vean, ya zafé todo y aquí le voy a poner un trapito para no poner otra vez la pieza y no se nos vaya a ir algo. Les vuelvo a repetir, este simplemente hay aquí un segurito que hay que girarlo y lo sacamos. Ahí ya podemos ver el cuerpo de aceleración, si no está muy muy sucio. Pero pues vamos a lavarlo. Este cuerpo de aceleración lo voy a lavar aquí puesto, no lo voy a quitar. Y sí, ya sé que van a empezar. Uy, eres un pinche marrano, nunca puedes quitar los cuerpos de aceleración, eres un puerco. Aquí son muy diferentes las opiniones porque recibo de las dos. Unos, quita el cuerpo de aceleración y lávalo. Shalalá, shalalá, shalalá. Y otros, pon primera piste de acelerador y la mariposa va a abrir y ahí lo lavas. Sin problema, ya son muy diferidos las opiniones de lavar el cuerpo de aceleración aquí. Las dos para mí son muy válidas. De hecho, si pueden ver videos míos, tengo las dos formas de lavar el cuerpo de aceleración. Para mí no me complica absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. Nada más que cuando lo lavamos aquí puesto, pues el caboclín o esa mugre se va a múltiple de admisión y después se quema con las bujías. Y ya, o sea, dura mejor lo que se quema dos, tres minutos y ya sin ningún problema. Entonces este lo voy a lavar aquí puesto. Vamos a lavarlo, espero que se alcance a ver bien clarito. Aquí lo único que voy a hacer es prender el switch para que la mariposa abra un poco. Ahí está, ya abrió el switch, ya se oyó el click de la mariposa. Vamos a usar el limpiador de cuerpo de aceleración de la marca Ecom. Ese fue el que también nos trajeron. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ya que abrió un poco la mariposa, vamos a echarle caboclín. Simplemente en las orillas. Este que no está tan sucio. Orilla arriba y orilla abajo. Y alrededor de las paredes. Ya una vez que le pusimos, simplemente vamos a secar. Vamos a limpiarle con el trapo. Aquí mucho cuidado, no vayan a empujar la mariposa. Simplemente limpio las paredes. Sin problema. Y toco la orillita donde abre la mariposa. Muy muy leve, nada más la arrozo. Ni siquiera la empujo ni nada. Le damos otra pasadita nada más en las orillas. Y ahí está. Con eso quedaría listo. Vuelvo a darle otro trapazo aquí en la orilla para que limpie las paredes. Y ya está. Ya quedaría limpio ese cuerpo de aceleración. Fue muy rápido. Sí, fue algo muy muy rápido. No soy honestos. Pero, si pueden ver, ya quedó, vean. Dejen, volteo la cámara. Ahí está. Perfectamente, eh. Muy, muy limpio. Esto, obviamente, pues fue muy rápido. Porque no estaba tan sucio como la aceleración. Entonces, vamos a volver a armar aquí. Quito el trapo de aquí. Vamos a volver a poner la toma. Bien su seguro. Ponemos la otra. Volvemos a poner la abrazadera. Ahí está. Y vamos a meter esta pieza. La metemos primero en la manguera. Después la centramos aquí. Ahí está. Y ya nada más la giramos. Y ya quedaría completamente listo. Verificamos que no se haya salido ninguna otra manguera. Que todo esté bien colocado. Ahora vamos a echarlo a andar. Apagamos el switch. Lo prendemos. Vamos a prenderlo tres veces. Tres. Y en la cuarta vamos a echarlo a andar. Pero aquí, al echarlo a andar, voy a pisar yo el acelerador al fondo. Mientras le doy marcha. Le puedo dar marcha así. Pero va a tardar mucho en arrancar. Porque recuerden que eso es carbujín y es como si fuera tipo gasolina. Entonces se ahogan las bujías. Entonces vamos a darle. Voy a pisar el acelerador al fondo. Ahí está. Y le doy marcha. Y ahí está. En cuanto arranque luego, luego. Soltamos el acelerador para que vuelva a inyectar gas. Recuerden que al pisar el acelerador en los sistemas ya OED2. Eso hace que nosotros le demos la señal a la computadora de que corte la gasolina. Por eso lo pisamos. Si yo le doy marcha sin pisar el acelerador. Va a seguir inyectando gasolina y gasolina. Y si ya están ahogadas las bujías o están mojadas. Pues se van a seguir mojando más con la gas. Y no va a arrancar hasta después de un rato. ¿Vale? Pero ya está. Vean. Sin problema. Se estabilizó perfectamente. Ya cedamos. Sin ningún problema. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Ahí está. No oscila. Nada. Tiene que esperar a que se caliente. Porque pues está completamente frío. Pues ya estaría la limpieza del cuerpo de aceleración. En esta Ibiza no me da la opción de prender el switch. Meter primera. Y pisar el acelerador para que la mariposa abra. No lo hace. Lo intenté pero no lo hace. Como en el otro video que tengo del Ibiza. Que creo que es 2014. Ese Ibiza si hace esa función de prender el switch. Meter primera y pisar el acelerador. Ahí abre el cuerpo de aceleración. En esta Ibiza no lo hace. Yo creo que todavía no lo implementaban. Pero pues así lo podemos lavar. De una manera muy muy sencilla. ¿Vale? La verdad no estaba tan sucio. Fue muy rápido. Pues bueno. Hasta aquí dejó el video. Espero les haya gustado. Y si me han dado caso. Ponte se madre. Cuídense bien. Bye. Ay. Ay. Tss. Tss. Gracias.